Bueno, como ya les había comentado en un vídeo anterior, que les iba a enseñar dónde estaban las dos armas secretas de este juego. Vamos primero a ver dónde está el cañón de mano. Partimos de lo que es la mitad del juego. Partimos de lo que es, como les había dicho, en la comisaría, como pueden ver. Aquí tenemos la estatua. De por cierto, rompe también, como todo. Y bueno, a raíz de aquí, vosotros fuera, que la habéis invitado. Nos vamos a encontrar con la puerta en cuestión, que es esta. Aquí la tenemos. Rompemos la puerta y aquí tenemos el famoso cañón de mano. Vamos a poner aquí el disparo, ahí está. Rompemos la puerta.